Hola, mi nombre es Rodrigo y junto a mi amigo Gatito le doy la bienvenida a Cuentos desde la casa de la biblioteca de Santiago. Hoy día tenemos la historia de Lady René, una gatita negra como ustedes pueden ver, y dice así. El viejo Johnson tiene un problema que lo ataca, no puede echar de su casa a Lady René, la gata, una y otra vez la quiso regalar, se la dio a un viajero con pasajes a ultramar. Un tipo a la vuelta de la esquina juró muy serio que la mataría, cargó diestro su escopeta con clavos y mucha dinamita. Esperó y esperó que la gata saliera en su largo paseo. Noventa y siete pedazos de ese hombre hallaron tras el aseo. ¡Bum! Se la entregó a un niño. Le dio también un billete. Le dijo que la llevara en bote y la dejara al garete. Le amarraron una cuerda al cuello. Debe haber pesado un kilo. Ahora busca en el cuerpo del pequeño ahogado en el río. Se la dio a un hombre en un globo aerostático. Le pidió que la llevara a un viaje lunático. El globo se desinfló a muchas, muchas millas. ¿Quién sabe dónde está? Quizás en las Antillas. Se la dio a un hombre que viajaba por el Sahara. Le dijo que era un regalo para quien más amara. Muy rápido el tren tomó la curva y se salió del riel. Nadie queda para contar ese horror en forma fiel. Pero la gata al día siguiente hizo su aparecida. Llegó la gata. No soportaba estar ausente, menos aún perdida. La gata estaba de novia. Una noche en el jardín, cansados por el ruido, le lanzaron un botín. Le dieron en la oreja. El golpe no parecía grave, pero luego voló un ladrillo que la lanzó como un ave. Por fin enviaron a la gata a un viaje en transatlántico. Pronto el buque luchó contra vientos desde el ártico. Rezaron los pasajeros al sentir el barco escorarse. Las olas y el viento dejaron a nadie salvarse. En un cable de telégrafo se columpiaban unos mirlos. La gata muy hambrienta hizo todo por comerlos. Subió el poste, paso a paso, cuidadosa al acecho. Pasó al cable y un nudo ciego a su gata quedó hecho. La gata tenía su gran familia numerosa. Eran siete sus gatitos. Hasta la noche tormentosa. La casa fue destrozada y la gata la llevó al vendaval. El viento dispersó los gatos y ninguno se pudo hallar. Una noche tarde anduve de ronda. Sentí tronar muy fuerte una bomba. ¡Pum! Con esto así termina el cuento y tendremos seguro un final cruento. Pero la gata al día siguiente hizo su aparecida. Llegó la gata. No soportaba estar ausente. Menos aún perdida. La la la. La la la. Y colorín colorado, la historia de Lady Renée se ha terminado.